Queridos amigos, amantes del fútbol profesional colombiano, se habla, se rumorea de cosas que hay que venirla desmintiendo. Se decía que Jason Gumas va para el Boca Juniors, esto en redes sociales se ha venido hablando pero nada que ver. En rueda de prensa dice, para mí los objetivos son torneo de apertura con el Deportes Tolima, mi proyección total con el Deportes Tolima este año y a la espera de pronto de ser convocado para la Selección Colombia. ¿A quién no le gustaría ser parte de la Selección Colombia dentro de la visión, de la misión de él? O estar en la parte internacional para él sería muy importante pero nada que ver con el tema de Boca Juniors de Argentina. Por otro lado Neto Volpi, Neto Volpi no va a estar en el partido contra Boyacá Chico por el tema de que está un poco lastimado y el doctor Niño venía a decir, vamos a estar pendientes, vamos a tratar de recuperarlo con todo lo que es el cuerpo médico para el partido contra Medellín que será a las 21 horas este importante partido en la ciudad de Ibagué, un solo partido donde deberá venir Medellín, a ver si puede ganar el Deportes Tolima para la Sudamericana y este partido vamos a estar muy pendientes, así que see you later. Bye friend.